Voy a referirme única y exclusivamente esta vez. Quiero aclarar que este tema de falsas acusaciones no es nuevo. Ya fue abordado en la entrevista que sostuve con los funcionarios de Estados Unidos en noviembre del año pasado. Cuando les informé de la falsedad de estas acusaciones que no tienen sustento. Como lo he expresado en varias ocasiones, sigo a la entera disposición de la justicia hondureña e internacional para cualquier investigación que se requiera. Así como lo demostré en mi viaje a Estados Unidos, cuando por iniciativa propia, libre y voluntaria, me presenté a rendir declaración ante los funcionarios del Departamento de Justicia en la ciudad de Miami. También, el 26 de enero del presente año, como iniciativa propia y de manera voluntaria, rendí declaración sobre este caso ante el Ministerio Público. Y sigo a la disposición ante cualquier investigación o solicitud de información adicional. Quiero reafirmar ante la opinión pública nacional que no es cierto lo que se dice de mi participación en supuestas actividades ilegales. Y no es posible que nos parezca correcto que los patos quieran dispararle a las escopetas. Por muchos años, los miembros de la organización criminal de la familia Rivera Maradiaga, conocida como Los Cachiro, hicieron mucho daño a las familias hondureñas en su negocio de tráfico de drogas, asesinato y otras actividades delictivas. Con todo el dinero, logística y armas de que disponían, y la sociedad hondureña no debería permitir que estos delincuentes usen ahora como armas la mentira y la calumnia, con el propósito de seguir haciendo daño y desacreditar a los que luchan de manera frontal contra estas bandas criminales. Quiero reafirmar de forma contundente que estoy dispuesto a colaborar con cualquier investigación que de forma seria se realice. Y tal como lo hice, estoy dispuesto a volver a presentarme ante las autoridades de Estados Unidos cuando así se requiera. Porque el que nada debe, nada teme. Gracias señores, buenas noches.